Más que vencidores en Cristo Vemos que Ana significa gracia Y ella no podía engendrar hijos Pero Dios le otorgó uno Que terminó siendo el gran líder En un tiempo de mucha confusión y desorden En Israel Moralmente estaba en bancarrota el pueblo de Israel La Biblia dice que cada uno hacía como bien le parecía Así vivía el pueblo de Israel Israel necesitaba un liderazgo nacional fuerte Una guía, una meta, un norte Y Dios iba a proveer ese gran líder Ese hombre de carácter y visión A través de una mujer De una mujer creyente Piadosa, de fe Que clamó y dijo al Señor Dame un hijo varón Quiero ser específico, no quiero una nena Quiero un varón Y que este varón sea consagrado a ti Y que tú lo uses grandemente Y Dios le otorgó la petición de su corazón Entonces vemos que Samuel Samuel fue un legado De una madre piadosa A una nación y al mundo A través de la Biblia Pero Samuel fue fruto De la fe de una madre Tus hijos serán fruto de tu fe No te olvides lo que decía De Timoteo el apóstol Pablo Su abuela Loida Su madre Unice Y Timoteo en que no había Una fe fingida Fue heredado La abuela, la hija, la hija Al hijo Una fe no fingida Timoteo el sucesor Del apóstol Pablo Vemos que Ana tenía Una relación Correcta con Dios Una relación Correcta con su esposo Y una relación Correcta con su hogar Escúchenme mujeres Madres y no madres Pero futuras madres Escúchenme Tres cosas fundamentales Para poder tener hijos Piadosos Y un hogar Sólido Una relación Correcta con Dios Mujer Una relación Correcta con tu esposo Y acá también le voy a hablar A los maridos Y una relación Correcta con tu hogar Y vamos a mirar Como Ana tenía Esas tres cosas Su relación Correcta con su marido Miren La relación Más correcta Importante A la hora de criar Hijos piadosos No es la relación Entre el padre Y el hijo O la madre Y el hijo Es la relación Entre los esposos Porque si yo Con mi esposa Estoy mal O con mi esposo De nada sirve Que me dé vuelta Y diga Si papito Que necesita Con una sonrisa Siendo que Él ve todo el día Como sus padres Lejos de ser una pareja Y un equipo Son enemigos Entonces La relación Más importante Para tener Hijos piadosos Es en que Tus hijos Vean Como son papá Y mamá De eso Vieron dentro Un rato Más que vean Como vos Sos con su hijo Porque yo conozco Muchos padres Que su hijo Me dicen Papá Un amor Me compra Todo lo que quiero Mamá Un amor Me mima Me ama Pero ellos Son un desastre Entre ellos Y le afecta Su identidad Lastimosamente Ahora Lo que le mostramos A nuestro hijo En cuanto a nuestra relación Esto domina La manera De pensar De nuestros hijos Ya que están Aprendiendo Escuchen De las relaciones Humanas A partir de ver Como papá y mamá Se aman Y voy a ser Claro Y yo quiero Decirles Con el espíritu Correcto Con amor Amor y respeto Afecta a un niño Cuando sus padres No están bien Estén divorciados O no En mayor o menor medida Un niño A la larga Si sus padres No están bien Demuestra inseguridad Complejos Iras Incredulidad Violencia Rebeldía Más Con más probabilidad Que hijos Que se crían Con un papá Y una mamá Que se aman No se trata Solamente De papá y mamá Juntos Se trata Que sea papá Y mamá Bien Es la Generalidad No estoy mintiendo Espero que haya Una lectura Comprensiva No digo Que todos Los hijos De los padres Divorciados Van a salir mal Ni digo Que todos Los hijos De padres Que están super Van a salir bien Porque al fin Y al cabo Nosotros tomamos Nuestras decisiones Pero la generalidad Nos dice De que hay más Posibilidades Y un ambiente Más sano En esto Que en aquello Es como decir Hay probabilidades De lesiones De un jugador De rugby Pero también Hay probabilidad De lesiones De un jugador De tenis El tema es Quien tiene más Probabilidad De lesionarse Ese no es el punto Tenemos que hacer Bien las cosas Con Dios Ahora Como yo voy A relacionarme Con mis hijos Con la sociedad Como mi hijo Van a relacionarse Con sus futuras Parejas Como mi hijo Van a relacionarse Con su amigo Depende de la relación De su padre Con su madre La relación De Ana con su marido El cana No fue una relación Perfecta Pero si sana Ninguna mujer Ningún hombre Se casará jamás Con una persona Perfecta Pero si se puede Casar con una persona Sana Un ejemplo práctico Llego a la casa De mi novio Por poner aquí Ejemplo Me va a presentar Su mamá Y llega Él así Pasa mi amor Mamá Tal cosa Mamá Y después Entra así Mamá Te dije Olvídate Querida Salí corriendo Esto que se infle Tan rápido Que corre Olvídate Olvídate Y si acá hubiera Ese caso Ahora mismo Olvídate Te vas a meter En un infierno Y después Y después Y después viene La consecuencia Como le trata Su madre Te tratará A vos Peor Porque su madre Le parió Su madre Le cambió El pañal Su madre Le dio De comer Su madre Le sostuvo Y si tiene El tupé De gritarle Como si fuese Una Cualquiera A su madre A vos Lo va a hacer Peor No es Un hombre Sano Y si fuese Al revés No es Una mujer Sana En todo caso Abrite Ora a Dios Que te guíe Que se sane Que demuestre Una conversión Si no es un infierno Y tenemos muchos casos Tristes Creí que iba a cambiar Le dijo su papá Le dijo su mamá Le dijo a su amigo Le dijo el pastor Lo mismo se casó Y ahí es Peñal consecuencia Para toda La vida Y hoy tenemos Mucha gente Y sana emocionalmente Porque vive En un mundo Absolutamente trivial Sin padres Sin papá Sin mamá Sin valores Y Hollywood Es lo que nos está educando Ninguna mujer Se casará Con un hombre perfecto Y viceversa Jamás tendrá Una relación perfecta Pero pueden tener Una relación Sana Ana tenía Un buen esposo Pero polígamo No es poca cosa Ahora No quiero que te cuelgues En que él era polígamo Porque era una cuestión Cultural Permitía en aquella época No era la voluntad De Dios Pero ahí Vuelve a Sara Diciéndole a Abraham Acostate con mi Dama de compañía Agar Para que ella Te dé un problema Posiblemente La otra esposa De este hombre De Elcana Penina Era una mujer Con quien él se casó Solamente para tener Descendencia Porque al no poder Tener con Ana En aquella época Era muy importante Que todos tus bienes Las heredas en tus hijos Es por eso que Aparece ahí Abraham Que dice Necesito un hijo Dios no me lo está dando Toma Agar Nace Ismael Que él sea No ahora tu siervo Que herede tus cosas Es una cuestión cultural No te cuelgues ahí El punto es que Ana no tenía Un hogar perfecto ¿Cuántos de ustedes Se dijeron cuenta Ya de eso? Penina Era su rival O sea Era nada más Y nada menos Que la madre La madre de los hijos Su esposo La esposa de su marido Y no era una relación fácil Porque Penina Era muy difícil Podríamos especular Que Elcana Se casó con Penina Ya que Ana No podía tener hijos En esa cultura Era permitida Y era muy importante Al punto tal Que la misma mujer Quería Que su hijo Su marido Tenga descendencia Ella misma conseguía A veces Alguien que pueda Darle a su hijo Prole Pero Elcana Vemos que era Un hombre de fe Él adoraba No estoy diciendo Viste tenía dos mujeres Yo también mi amor Puedo tener otra esposa Aparte de tuya Una mujer Y yo lo mismo Voy a la iglesia No, no, no Es una situación Muy difícil Pero Elcana Era un hombre De Dios El punto es esto Esta madre virtuosa Tenía un marido Creyente Pero de verdad Y te lo voy a mostrar Subía todos los años Que implicaba Un gran sacrificio A ofrecer sacrificios A Dios Y no dice Que lo haya hecho Por hacerlo nomás Lo hacía por convicción Y en el verso 4 Vemos que Él repartía Cada una A su esposa A Ana Y a Penina Y a sus hijos Una parte De la ofrenda Para que adoren O sea que era Un hombre creyente Que involucraba Su familia En la adoración No, era este hombre Que vamos para la iglesia Mi amor No, hoy no Porque juega Tal club No, es el que llega Es el que se despierte Y dice Bueno mi hijo Vamos a vestirnos Para ir a la iglesia Es el que estaca Firme presente Es aquel a quien Su hijo le ve Todo el día No todo el día Pero en varias ocasiones Leyendo su biblia Sola Orando Meditando Ana tenía un marido Creyente Y ese Es el primer requisito Para criar hijos piadosos Y podemos ver Que ella tenía Una relación correcta Con su esposo Porque ambos eran creyentes Ambos adoraban a Dios Estaban de acuerdo En algo fundamental Formar una familia En la fe Podríamos decir Hoy en día Por ejemplo Si hacemos un paralelismo Viendo la enseñanza De Jesús Podemos decir Que Ana Y el Cana Querían formar Una familia Sobre la roca De hecho La Biblia dice En la mostre Estés Andarando juntos Si no estuvieran De acuerdo Un gran regalo Para una madre Piadosa A un marido Creyente Y estoy hablando A familias cristianas De vuelta Y te digo A vos Hombre de Dios A tu esposa Que es madre De tu hijo La dignificá A ella Siendo vos Un ejemplo De fe O ella Tiene que llevar Toda la carga Como es la situación De muchas mujeres Que ellas son Las que se ponen Las pilas Ellas son Las que inciten Con su hijo Ellas son La consejera Ellas vienen A la iglesia Y el marido Es su hijo Mayor Tenemos Tenemos problemas Yo dije Hermano Voy a estar duro Me voy a predicar A mi mismo También Pero como Un padre Me pongo En el rol De un papá Que está exhortando A su hijo Con amor y verdad Para que se corrija El pecado Tenemos muchísimos Problemas De hombres Y mujeres Que fungen De cristianos Pero que no Viven A la altura De esa victoria Que tenemos Que vivir Podemos ver Que ella Tenía una relación Correcta Con su esposo Vemos en el verso Algo muy interesante Repartía A todos sus hijos Y a Penina Porque era un hombre Justo La parte Que le correspondía Pero dice A Ana Le daba Una parte especial Porque la amaba Ahí vemos Donde estaba El corazón De Elcana Él estaba enamorado De Ana Y le honraba A Ana Y le daba Un obsequio especial A Ana Era un hombre Detallista No dice No dice Amaba a Penina Él amaba A Ana Es claro El verso 5 La seguridad Que su corona Sea sabia Que su corona La ayuda Y la aliente No que sea Un lastre Para su vida Y una mujer Problema Castradora Avasalladora Necesita La mujer Un hombre Que supla Sus necesidades Emocionales No con dinero No con regalos Sino que Verdaderamente La suplan Sus emociones Porque hay maridos Que dicen Mi esposa A través Está ahí Argeleada Ahí leí la tarjeta Que vaya Al shopping Si Le va a disparar Su dopamina Mientras compra Su ropa Después llega A su casa Va a pasar Una semana Y va a volver A tener El mismo vacío De siempre Yo quiero El corazón De mi esposa Yo quiero Creo que una mujer Quiere el corazón De su marido Pero hoy Vemos tantos Hombres Que tal vez En ignorancia Están tratando De suplir Necesidades En vez de darle El amor Que necesita Que es gratis Le compra algo Le compra esto Y él se manda A mudar Se ausenta Y a la larga Otro viene a decirle Que linda que estás Dejándole vulnerable Dejándole expuesta Y viceversa También Y viceversa También Hombres Hombres Que están Totalmente Expuestos Por la ausencia Emocional Y sexual De su mujer La Biblia Dice Que un hombre Y una mujer Que se van A separar De común Acuerdo Para orar Para orar Dice que Mi amor Vamos a separarnos Carnalmente Para orar Durante un mes No es mucho un mes Dos semanas Que tal Bueno dos semanas Y vuélvanse A juntar Dice Primera Corintios Capítulo 7 Para no ser tentados Por el diablo Por vuestra incontinencia Júntense Júntense Tengan intimidad Porque así es La intimidad Una cobertura La intimidad Dispara Y no lo digo yo Lo dicen los científicos La feromona Que genera apego A la persona Con quien uno Tiene placer Pero yo no tengo Placer con mi esposo Busca el placer ¿Por qué no tener placer? Y no se quiere bañar Antes de estar conmigo Barbaridad Y lo digo en serio Lo digo en serio Entonces yo le llamo A ese hombre O a esa mujer Y le digo Usted es un hijo de Dios Sí soy Usted sabe que la vida Dice esto Aquello y lo otro Su esposa se queja Sí ¿Cuál es tu problema Entonces para hacer esto? No La mujer es mujer Tiene una química distinta Y ella empieza A estar íntimamente Con el esposo Por lo menos Doce horas antes Claro Tiene que darle un cariño Hacerle un ojito Ponerte lindo Darle una florcita Decirle ya algo lindo Ahí tocarla aquí Ahí los rollitos No sé cómo será tu caso Y después se concreta Porque si no No dice Solante me Dice Hola mi amor Este quiere Se siente utilizada Porque le decís Mi amor Solante como Prestando un botón No es así Una mujer necesita amor A pesar del dolor De no poder tener hijos Por su rival Ella encontraba consuelo En el amor de su esposo Hay muchas mujeres Que tienen problemas Con su madre Con su padre Si es una mujer Que ya tiene hijos Con el papá Del hijo Porque también Tenemos ese tema De familia Ensamblada Entonces uno Siente consuelo Por lo menos Sentirse comprendido Ahora la actitud De Penina Probablemente respondía Era resultado Del celo De ella Por Ana Por no tener amor El amor del Cana La irritaba Por no tener hijos O sea que le tocaba Ahí donde más le dolía Y esto nos habla Al corazón de Penina Porque no es de gente buena Burlarte la desgracia De los demás ¿Sabe por qué? Porque Ana le podría haber dicho ¿Y yo qué culpa tengo De no poder concebir? ¿Y yo qué culpa tengo De que mi marido me ame? ¿Y yo qué culpa tengo? De que mi esposo Haya cometido el error De casarte contigo Y no esperar en fe A que Dios me dé a mí un hijo Como a Abraham También le pasó Penina no pudo haber sido Una buena mujer jamás Mucho menos piadosa Porque la vida le dice La abundancia del corazón Habla la boca En el verso 8 Vemos como el Cana Tenía cuidado Y atendía Cómo se sentía su esposa Él se daba cuenta De su sentimiento Y le preguntaba amorosamente Cómo estaba Esto es fantástico Y es lo que más Las mujeres reclaman Fíjate lo que dice Ana ¿Qué te pasa mi amor? ¿Por qué estás apesadumbrada? ¿Qué te ocurre? Hay mujeres que me dicen a mí Pero año Hace que mi marido No me pregunte Cómo estoy Año No me dice lo que amo Y eso también Una mujer me consejería 20 años casado Por decirte un número Mucho año Hijo ya grande Y me dice ella Ella nunca me dice Que me ame Y le dice el otro Creyente Mi amor El día que nos casamos Yo te dije Al frente del pastor Que te amaba Si cambio opinión Te voy a avisar O sea que Lo que te dije Hace 20 años Con eso quedate No cambio opinión Te sigo amando No Necesitamos oír Yo necesito oír Y me imagino Que también Las mujeres Con mayor razón Porque son más Emocionales Las mujeres Más emocional Más sentimental No hay duda alguna Una flor Un beso Un piropo Piropear a tu mujer Decirle cosas lindas Este es un escenario ideal Para una mujer piadosa Tener un marido Que la ame Tener un marido Que la cuide Tener un marido Que eche de ver Cómo se siente Un buen regalo A mamá Y a tu esposa Es que seas un buen hijo Un buen esposo Servicial Amoroso Y una relación Correcta con Dios Ella también Tenía una buena relación Con Dios Ella quería un hijo Y fue a orar Al templo Deseaba un hijo Pero no por una Carencia personal No es para que Vestirle marinedito Y pasarle por todos lados No Ella quería un hijo Para consagrarla a Jehová Para que sea un regalo Para el mundo Una madre piadosa Sabe que va a parir Un regalo para el mundo No un problema Para el mundo Perdón Mi énfasis De repente Yo no le estoy retando Ni acusando A ni una madre Que por alguna desgracia Su hijo haya salido mal Y es su quebranto Puede pasar A muchas personas Le ha pasado Pero ahí está Tu templo Hermana Oración Fe Pareja matrimonial Hablo a creyente Insisto Porque el impío No me va a entender Doblen su rodilla Únanse más que nunca Clamen a Dios Y buscan Recuperar el corazón De sus hijos Ella quería un hijo Para servir a Dios Y quería un hijo Que sea una bendición Para el mundo Con esto termino Ella tenía Una relación correcta Con su hogar Porque a pesar De que Ana No tenía un hogar Perfecto Por la poligama De su esposo Y por ende La presencia De esa mujer Rencillosa En la familia No va a ser fácil Vivir en la misma casa Ella trataba De llevar Ambiente de paz De no contención Y se la persigue Como una mujer Que dialogaba Con su esposo Por todo el libro Y estaba enfocada Escucha Y aquí quiero cerrar Mi mensaje Estaba enfocada En buscar La bendición de Dios Para su casa Esta es una mujer Mujer piadosa Este es el punto Fundamental Y engloba todo Yo busco La bendición De Dios Para mi familia Yo busco La bendición De Dios Para mi familia Voy a ser Una mujer piadosa Porque busco La bendición De Dios Para mi familia Como yo oro El Padre Nuestro Padre Nuestro Que está en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Así como en el cielo En la tierra Que es la voluntad De Dios Su presencia Entonces así como En el cielo Trae tu presencia En mi casa Quiero traer el cielo A mi casa Y créanme Que una mujer Piadosa Lo logra Hasta el hombre Más necio Se va a doblegar Ante una mujer Piadosa Es la historia Mucha Es la noche A la mañana A veces sí A veces no A veces implica Un sacrificio Y cuál es el problema Sacrificado por Cristo No habla de un hombre Que te arriesgue tu vida Que te llene enfermedades No Estoy hablando tal vez De personas Con problemas de carácter De inmadurez De niñez Por favor hermanos Despertémonos Demasiado Dios quiere bendecirnos Como para que sigamos Sigamos negándonos Esa bendición Hablemos Retiremos Si alguien te dice Tienes cáncer No le vas a decir Bueno no me voy a hacer Tratamiento Porque tengo mucho trabajo No Vas a dejar tu trabajo Pedir permiso No vas a decir no tengo plata Vas a conseguir plata Porque tu vida Corre peligro Si tu familia Corre peligro Ve la manera De conseguir Dos días Tres días Para ir a hablar Con tu pareja A hablar Escucharle Mi amor Esta es la pregunta Marido Mi amor Si Como está tu corazón Y ahí cerra tu boca Con cierre y candado Que hable diez horas Si quieres Escucha todo Come todo No vaya a estar No no Escucha su corazón Cuando terminó Todo hablar Con empatía Y amor Respeto Bueno mi amor Muchas de las cosas Que dijiste Estoy de acuerdo Algunas no Porque quiero hablar contigo Yo te quiero decir Cómo me siento Con respeto Hablar Solamente ese hecho Va a sanar En un 50% Todo El ser escuchado Escuchada Una madre Piadosa Esa mujer Que sabe oír Y sabe hablar Perdón hermana Dije que había Estado duro Y había Estado duro Yo conozco Pareja hermano Que literalmente Así Yo vi En consejería Acá la cara Del marido Y ella Así A diez centímetros Su nariz Con una soberbia Total Y el otro También Eso es de impíos Eso es de mundanos No es de gente Que va a caminar Al cielo No es de gente Que trae la voluntad De ir a la tierra Arrepiéntanse Porque el pecado Es enorme Se trata De traer La bendición De Dios Para mi familia No se trata De provisión Que está bien Hay que trabajar Y todo Todos somos felices Cuando nuestros hijos Están suplidos No se trata De buscar la unidad A toda costa ¿Qué se refiere A la unidad buena? Sí pero Estoy por mis hijos Y estoy porque La gente De la sociedad ¿Qué va a decir Los hermanos? No, 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 no Dios no nos llamó A vivir así Estoy porque Soy bendecido Y bendecida Aún en medio De la adversidad Que pueda estar teniendo Pueden decir conmigo Esto Voy a hacer Todo lo posible Para traer La bendición A mi casa Aquí entonces Le iba a la mamá Piadosa Pedir herramientas Para que críes Hijo de bendición ¿Se acuerdan? La madre Unice La abuela Loida La madre Unice Y la fe No fingida En Timoteo Una abuela Y una madre Con una fe No fingida Produjeron Un hijo Extraordinario Porque fue El gran apóstol Después de Pablo Timoteo Me dirá Pastor Mi casa Mi papá Se maltratan Yo también Tengo muchos Problemas Obvios Para mi mamá No fue Matrimonio Perfecto Tampoco Pero no me Ya está Acusando Lo que ellos Vivieron Yo soy Otra persona ¿Dónde está El poder Transformador Del Cristo En mi vida? ¿Dónde? ¿Dónde está? A lo mejor Nuestros padres No tuvieron La oportunidad Nosotros tuvimos Mamá Que Dios te bendiga Pueden ponerse En pie Por favor Por favor Tomen todo esto Como una exhortación De un padre A su hijo Porque sinceramente Hablando Ayer les cuento Una anécdota Me fui a caminar Al parque Y no sé Si fue espiritual O emocional Pero me atacó Una mezcla De tristeza Y de ira Por todo lo que Estamos pasando Pero no me refiero A la pandemia Como nunca antes Estoy Recibiendo mensajes Y haciendo consejería De creyentes De años Tal vez alguno Usted acá Sentado frente a mí Hoy Diciéndome Pastor Me divorcio Pastor Ya no le amo más Pastor Y no son por problemas Así fundamentales Como dije Son por Tonterías Carácter Entonces yo Lo único Hago en esto Pareja cristiano Mi hija Que tengo que decir Tu marido Esto 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 Farón Hombre Humilde Lleno del Espíritu Santo Hombre de Dios Camino al cielo Es cierto Lo que tu esposa Acaba de decir Si o no Si pero No no Si o no Si es cierto Muy bien Que vos tenés Que vos tenés Decía ella Hermana Es cierto Pero pastor No es Pero si O no Si Bueno muy bien Vos Resolve este problema Aunque ella no cambie Y vos resolviste Este problema Aunque él no cambie Estamos Se puede o no se puede Pero pastor No quiero hablar más Con ustedes Tengo demasiada gente Que aconsejar Necesito gente Humillada Humilde Que reconozca Que tiene que cambiar Cierto Ella a lo mejor Me produce a mí Mi ira Porque es torpe Pero yo no tengo Por qué ser airoso Y cuando cada uno Camina en su humillación Como suelo decir Imagínense así La otra vez Puse ese ejemplo Un triángulo Y acá está Dios Y acá está la esposa Y la esposa A medida que cada uno Por su parte Se acerca a Dios Está más cerca Uno del otro ¿Me explico? Hasta que se encuentran Pero mientras más lejos De Dios están Más lejos Están uno del otro Porque mientras Más bajo está la pirámide Más distancia Entra uno del otro Acá entonces Yo busco a Dios Yo soy el marido ideal Yo soy el amoroso Yo soy la esposa Yo soy la amorosa Yo soy la servidora Y si mi marido no cambia Pues bien oro Creo Y Dios va a hacer Una gran obra Y mi ejemplo cambiará Y bendecirá A mi familia Y así caminamos Hablo a parejas cristianas Si no lo sos Es tu decisión Pero yo hablo A gente pecadora Con defectos Pero que dice Yo quiero hacer las cosas bien Bueno pues bien Hacerlo entonces Hacerlo Hacerlo Hacerlo